Es confidencialidad, si Sonic no dice que personaje soy, yo no puedo decirlo wey Me trató como la chancla, pero ocupo que mi placa de YouTube esté firmada por él La neta, yo me siento falso porque no he visto la serie, o sea Ben Shorts y los Titanes de la Industria Hola Titanes, yo soy Héctor de la Hoya Ben Shorts, bienvenidos a Titanes de la Industria Este es un nuevo proyecto en el que quiero aprender y mostrarles lo que he aprendido de los Titanes de la Industria Te explico, lo hice bastante sencillo, esta es la isla Ben Shortsiana Aquí está Villa Alegría, aquí está Puerto Beluga y aquí en la montaña más alta Es como el Olimpo de la isla Ben Shortsiana, aquí están los Titanes de la Industria A mí me encanta aprender sobre los creadores Y antes de cada plática que tengamos con los Titanes, yo voy a hacer como un mini soliloquio aquí contigo Vamos a platicar, te voy a platicar cómo va la isla, cómo estoy yo, qué ha sido de ti, cómo has estado Y obviamente te voy a presentar a los Titanes El primer Titan con el que vamos a platicar es Andrés Navi Ya lo conozco desde hace muchísimo tiempo y desde que lo conocí, le he aprendido muchísimas cosas Las cuales vamos a hablar hoy Él ha entrevistado a todo Marvel, a muchísimas estrellas de Hollywood Ha hecho la voz de Spider-Man recientemente Hizo la voz de Flash Hizo la voz de Jeep que originalmente hizo Tom Holland para la película de Doolittle Tiene su propio cómic Entonces creo que hay muchísimo que aprenderle a Andrés Navi Y me gusta mucho cómo platicamos de su forma de llegar a sus metas y cómo las percibe Siento que de eso le podemos aprender un buen Y también me ha tocado ir a algunas de sus fiestas de cumpleaños Y me gusta mucho cómo este güey se divierte Tanto en su vida profesional como en su vida personal Entonces es un gran invitado para empezar con esto Creo que recientemente hubo mucho ruido por lo que pasó con la voz de Spider-Man Obviamente vamos a hablar sobre este tema Que está bastante interesante Pero sobre todo el cómo llega a sus metas Así que espero que le puedas poner bastante atención a eso Porque creo que a todos nos puede servir Y bueno, antes de comenzar el capítulo ¿Cómo estamos? Pues empecé un nuevo canal por si no sabías Se llama Ventures Go En el cual estoy haciendo un reto de abrir un restaurante con un peso Y cuando por fin abra ese restaurante Cada platillo que se compre se le va a donar algo a perritos de la calle Todos los otros proyectos de podcast siguen en pie Sigue existiendo Vía Alegría Y acabamos de estrenar también Puerto Beluga Así que los puedes disfrutar cuando quieras Y para todas esas personas que extrañan los videos de viajes y demás Todo esto también va a seguir existiendo en el canal de Ventures Go Así que no te preocupes Claro que vamos a seguir viajando Claro que vamos a seguir yendo al súper Y la vamos a seguir pasando súper bien Y bueno, creo que la industria de los creadores De los influencers Es algo a lo cual le tenemos que aprender un buen En el próximo capítulo No te voy a adelantar quién es el invitado Pero en el próximo capítulo En este espacio de mini soliloquio Que voy a dar antes Te voy a dar una noticia muy importante Sobre algo que les puede servir a ustedes En el sentido de Si tú quieres ser creador algún día Si tú quieres ser influencer algún día Si tú quieres producir algún día O si tú tienes un negocio, un emprendimiento Y quieres trabajar con creadores de contenido También esto va a servir muchísimo Para gente que estudia comunicación Y para gente que estudia marketing Yo creo que esto es perfecto Así que espero que les guste Espero que lo disfruten Yo soy Víctor de la Hoya Y esto es Titanes de la Industria Una de las cosas más cabronas Que te he aprendido Es que una vez me contaste Sobre a qué decirle que no Igual no te acuerdas Ok Pero se me hizo muy cañón Y te admiro eso mucho Que de repente te llegaba Una invitación O una propuesta a algo Y tú de que no Es que no me vibra O siento que esto va por aquí o por acá No sé si me puedas platicar Un poquito más de eso Porque siento que eso es como clave Para crecer o avanzar ¿A qué decirle que no? Y si me quieres contar A qué cosas les dices Yo creo que Lo que pasa es que Tengo muy claro lo que quiero Bueno, antes Ahora menos Cada vez menos, ¿sabes? Pero cuando empezaba Era más claro como para dónde iba O qué quería o así Entonces llegaban de que diferentes Desde marcas Como oye Pues tienes 22 años Queremos que Promociones condones Y yo Pues no Porque o sea Tendré yo 22 años Pero mi audiencia es menor Son muy chiquitos todos No puedo hacer No es como la imagen Que quería dar Que quiero dar También alcohol Decía Yo abro juguetes ¿Sabes? Claro O sea Como que mi mismo contenido Y lo que hago Como que es muy Transparente Entonces empezó A volver un poco más complicado Cuando YouTube Me empezó a prohibir Hacer contenido de niños Claro Por la ley Copa Y todo esto Entonces era como de Ok Entonces ¿Qué hago? Entonces tuve que ideármelas Empezar a hacer un boxing Sin playera Porque pues Sigo abro juguetes Pero como sale a mi torso No me Pero tú solo tienes que decir Que no es para niños ¿No? Bueno Hay algunos que dices que no Y te dicen Oye Si es para niños Ah Entonces Es que voy a la juguetería Pero tal vez porque en la juguetería Digo malas palabras No había ese pedo Porque eso solo marcaba todo No es para niños No es para niños Yo marcaba Pero algunos si me lo explotaba Entonces se me hizo inteligente Sin playera Y esto ya la agarré de un video Porque justamente Yo hace mis boxing solamente vestido Y todo así Y de repente Para un video de Mattel De los juguetes de Aquaman Se me ocurrió hacer el video Sin playera Porque estaba abajo del agua Y puse una cortina azul Y esto abajo del agua ¿No? Y abrí los juguetes Y mandé el video de aprobación Y me lo rebotaron De que no Es que como es posible Grabaste sin playera Y yo ¿Qué tiene? O sea sin playera No es que eso no es contenido Para niños Y yo lo vi Y tú güey La película Nunca tiene playera Y de que no Este me lo rebotaron Y tienes que volverlo a grabar Y yo no puedo volverlo a grabar Destruir las cajas Destruir los juguetes O sea Los juguetes no Las cajas Entonces ahí capté y dije Ah Es que darme la playera Ya no es suficientemente para niños Pues voy a hacer un boxing sin playera Y tampoco estoy como que enseñando nada Y empecé a hacerlo así Y YouTube me empezó a A respetar mis No son para niños Ok Porque los Es que aparte O sea Antes creo que los juguetes Eran más para niños Pero creo que cada vez Es más normalizado Que los coleccionables Son para todos Exacto Y yo te decía Ay es que si Abrir juguetes Y digo güey Si yo que tengo 29 Los sigo comprando Y los sigo coleccionando Obviamente va a haber Más personas como yo Y entonces ya desde ahí Me volví a vestir Y ya Empecé a hacerlos otra vez Porque creo que también Esa es una idea Digo es algo con lo que Yo lucho mucho Porque me encantan los juguetes Y es como Se tiene esta imagen De que son Pero güey Son independientemente De que sean coleccionables O no Pues si es algo que te gusta Porque habría Tema Tema ¿No? Si y si te puedes analizarlo Realmente solo te ponen La edad mínima Como de a partir de aquí Porque es peligroso Pero no te ponen Un juguete como Ya tienes más de 30 Ya no puedes No sabes Es como edad mínima Para salvarte la vida Para que no te desfixes Y te lo comas Bueno hay unos rompecabezas Que dicen que no puedes tener Más de 100 Se pasan de lanzo Como de 15 a 99 ¿No? Si Es una estupidez Pero Y no sé si me puedes compartir Como alguna Entrevista Es que es lo que yo más me acuerdo Que me contaste Como alguna entrevista Que se hayan acercado a ti Y tú dijeras ¿Sabes qué? Siento que este proyecto Este O con estos actores O esta película No jalo Si Este Ha habido varias Y Han cambiado mis diferentes O sea Respuestas ¿En qué sentido? Si yo de repente Ve una película Y decía Ay no Es que este actor La neta A mí no me cae bien Ya no hago eso Pero antes Si era más fácil hablar Que decía Este actor no me cae bien Y me llegaba una entrevista Con ese actor Yo mismo decía No gracias ¿Por qué? Porque Una Si no me interesa O sea Si no me cae bien No lo quiero conocer Y dos ¿Para qué me voy a echar Ahí a la gente Que me diga No que te caiga mal Wey No Total Entonces Decían no De entrada no También Si de repente Me invitaban de que Oye Pues queremos que Vengas A ¿A qué experiencia Me invitaron? Me invitaron una vez Creo que fue A Stranger Things Una experiencia así De que con el elenco Creo que fue en Atlanta Los de Netflix De la segunda temporada Ok Y me sentí súper incómodo Porque de entrada Me empezaron a decir Y vas a conocer A Eleven Y a Juan Y a Y tú Solo conozco A Eleven Yo les dije Mira Agradezco la oportunidad Lo aprecio Pero creo que Hay más gente Que le va a echar Mucho más Claro No te conviene Ni a ti Le digo La neta Yo me siento falso Porque no he visto La serie O sea No he visto Y ellos Entendemos Lo apreciamos ¿Qué series te interesan? Esta, esta, esta Gracias Y cuando Y cuando llegan Esas si me buscan Claro Porque por fin Esa transparencia También hay casos Por ejemplo Este pasó con mis amigos De Paramount Que me dijeron Oye Andrés Es que te ves una nueva película Que se llama Ghost in the Shell Con Scarlett Johansson Y queremos invitarte A Japón A que veas el trailer Y yo Muchas gracias Por la invitación Pero no soy fan No sé ni De qué me estás hablando Tuve que googlearlo Ahorita que me dices Que es No manches Y me dicen No importa Y le digo ¿Cómo? O sea No soy fan No, no importa Es para que sepas Y le digo Ok Voy a ir Pero con esta condición No voy a decir En ningún momento Que soy fan Voy a decir Que soy nuevo Y que me estoy adentrando A este universo Con la nueva adaptación ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo Entonces Me aventé Me dancé a Japón A ver el trailer De algo Que estaba padre O sea Con Scarlett Johansson Y todo O sea Porque por más que yo quise Conocer a Scarlett Johansson No se trata De aceptar ahí Y quedar mal con Paramount Eso es lo que se me hace cañón O sea Quiero conocer a Scarlett Johansson Por Black Widow Pues no espero A que me quiten algo De Avengers Bajo mis términos O sea Algo que me guste Algo que la emoción Pueda hacer O sea No puedo llegar A Con Paramount Y decir Si jalo Y no decirles Que no soy fan Y llegar allá Y de repente Aquí estoy con Scarlett Johansson Nuestra Black Widow Va a decir No No puedes decir eso O sea Estás con Major Que sea más ¿Sabes? Entonces También cuido mucho eso O sea Ya la vida Te me hizo más Como exigente Y piqui de repente Porque me llegan oportunidades Para conocer actores Que me gustan Pero yo digo Es que no quiero conocerlo Por esa película Lo quiero conocer Por otra Entonces me espero Digo no A A Jennifer Lawrence Me invitó a conocer una vez Y era como No la quiero conocer Por Passengers La quiero conocer Por Mystique Ok Entonces De que no Pues quién se inviten A la premier de X-Men Pero pues yo prefiero Conocerla en el evento de X-Men Es más Orgánico ¿Sabes? Claro Entonces rechazaba Lo de Passengers Confiando en que iba a llegar Y sí Llegó la premier de X-Men Y conocí a Jennifer Lawrence Y para mí Vale más decir Conocí a Jennifer Lawrence En la premier mundial de X-Men Que en Un año antes En lo de Passengers En lo de Passengers ¿Sabes? Porque mi canal Es mi vida O sea Proyecto mi vida No quiero que O sea Es como de Mis logros son de una manera Y los imagino yo de una manera Y quiero que sean de esa manera Ok Obviamente Podría tener atajos Para conocer a miles actores Pero me detengo Porque quiero que sea En el momento Que yo quiero que sea Ok Que es más bonito Más estético Eso es muy difícil ¿Cómo llegas a Como a poner esas reglas? Una La verdad Yo creo que porque Por privilegios O sea Yo lo acepto Que siempre no salgo con la mía Y la verdad O sea Que estoy confiado De que me llegan De que Vas a conocer ¿Quieres conocer a Jennifer Lawrence? Está Passengers Está Joy Está Y yo digo Wey va a llegar X-Men Mejor me espero Ok Porque estoy confiado Pero porque estoy trabajando Todos los días Para que pase ¿Sabes? De que estoy Dale 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 Con X-Men Y con X-Men Y con X-Men Con los videos Y con Fox Y mencionando Y abriendo esa puerta Con Fox Entonces Yo soy de que La ley de atracción Entonces va a llegar Una oportunidad ¿Sabes? No sé Ok Es como un poco Y por ejemplo Tus propias reglas Porque también me acuerdo La primera vez Que grabamos una colaboración Wey Era Coger Matar Casarse Y tú dijiste ¿Sabes qué? No puede ser eso Entonces puede que Abrazo Casar O algo así Y yo Qué cabrón este wey Que tiene muy definido Cómo manejar eso Entonces me gustaría saber Cuáles son como tus reglas internas O qué límites te pones tú A la hora de colaborar Crear También como cuando inventas un concepto Etcétera Yo creo que mis role models Juegan un papel importante Ok O sea Yo siempre estoy buscando de que Desde ¿Cómo quién me quiero vestir? ¿Cómo quién me quiero peinar? Como que O sea Tengo gente que admiro Entonces tengo muy clara la gente que admiro Entonces Yo por ejemplo No sigo a nadie Que diga muchas groserías en redes Ok Cuando alguien dice muchas groserías No No conecto con él Yo no quiero ser una persona Que vean en internet que es grosera Que en la vida si digo groserías Ahora más Yo creo que literal Con la independencia me tomas grosero Y mi mamá me lo ha dicho Y yo Si es cierto Porque yo con mis amigos Es más groserías Pero Yo realmente no me conocí a una persona grosera Y hablando aquí contigo No digo groserías ¿Sabes? O sea Estoy como muy consciente Y digo ¿Qué imagen quiero dar? O sea O sea No de que Yo soy grosero Pero ante la cámara No Es simplemente como de wey O sea Las necesito Es en confianza O no tan en confianza Que estoy como más así yo Y puedo expresarme de la misma manera ¿Saben? Puedo dar el mismo mensaje Pero obviamente proyectar algo más positivo Que es siempre lo que he pensado Y pues no es como Pues reglas Es como de Solamente es como ¿Qué imagen me gustaría dar? Ok Y como más No sé Igual y por lo mismo Que estoy como siempre en las películas Y haciendo un boxing Y todo eso Yo sé que no puedo ser como tan Acá liberal Y de que Súper grosero Porque muchos niños me No Yo no lo busqué Me llegó Que muchos niños me siguen Claro Y se me hacía un poco irresponsable de mi parte Que me valga Y acá Y hacer ¿Sabes? Son tonterías Pero yo sé que no puedo subir una historia a Instagram Sin el cinturón de seguridad Porque no quiero dar esa imagen No quiero que No, me están viendo niños Quiero que vean qué es el cinturón Este tipo de cosas Ya las traigo Ya las traigo Es como de O sea, sé quiénes me están viendo Conocer a tu público, claro Sí ¿Me puedes contar un poco Sobre la Navicueva, güey? ¿Cómo nace? ¿Cómo fue el proceso? Había una tienda de Funko Pops En Morelia muy grande Ok Y yo Una vez Llegué Y los dueños eran Seguidores del canal Y dijo, no, te estuvimos contactando Y yo, ah, qué onda Es que nos encantaría que vinieras Entonces como que me empecé a trabajar con la tienda Y de repente surgió de A ver O sea, aquí estamos en Morelia Pero en México hay que Hay mucha O sea, mucha demanda de este producto ¿Cómo ves? Si lanzamos una tienda Que sea como esta Pero que sea de Andrés Navi O sea, así fue Ellos creían en mí Porque ellos consumían lo que hacía Entonces como que Yo creo que tenían idea Y veían que cada vez que yo iba a la tienda Se juntaba gente ahí Entonces dijeron, güey Aquí está bien Y funcionaba Y fluía Yo la neta no me tuve que preocupar por nada De que yo solo le decía Pues que se llame Navi Cueva Me gusta la tipografía Diseñé el logo Tiene que haber una estrella Y un rayo Porque sí Porque tiene que haber estos colores Cuando era verde, verde Ahorita que es dorado, dorado Ese tipo de cosas O mi Te vas a recrear mi habitación Entonces Yo cuido que detalles Yo compré las cosas De que a ver Compré otra Spider-Gwen Compré otra Shaq-T Compré otro guantelete Le digo Esto es lo que tiene que haber en mi set Porque es lo que yo tengo en mi cuarto Es como más lo O sea, mamón Lo creativo Yo me encargaba Y también De los meet and grids y todo Como ellos eran nuevos En meet and grids y todo eso Pero yo ya no Porque ya iba a la mola Y todo eso Les decía A ver Tiene que haber seguridad de esta manera Tenemos que hacerlo con pulseras Porque si eso es un meet and grids De 4 a 5 Yo sé que no va a ser de 4 a 5 Porque es acumular más gente Entonces Va a ser un caos Nunca calcules un meet and grids Por horas Lo calculas por pulseras Ok Y yo no te voy a cumplir un horario Yo te voy a cumplir pulseras Si repartieron 100 pulseras Pues 100 personas van a conocer Y yo me comprometo con eso No me comprometo De 4 a 8 Porque ¿Sabes? Claro Ese tipo de cosas Con mi experiencia Ya digo Como tiene que ser Y ya me toman en cuenta Y ya saben que Que sí pues Otra cosa de los conceptos Que tú manejas Que siento que No tantos carreras de contenido Lo hacen Es el tema de las temporadas Ah Me puedes contar Cómo es La creación Qué tanto te lleva a pensarlas Por qué cambiar de temporada Cuánto duran Cómo funciona esto para ti Es curioso Pero No es que diga Taylor si me copia a mí Pero yo pasé a decirles Fases y eras Desde antes de lo de Eras Tour Entonces me hizo una conexión Con ella Que wow Porque yo empecé con esto De la slot era De que cuando Del pelo rojo Y era de Eros Era O sea Yo le empecé a decir Era por Eros Claro ¿Sabes? El de Por eso pinté el pelo Y dije Era de Eros Rimaba Y Empecé a llamarles Así como ¿Sabes? Como de independencia Que sea la madre Este Estuvo mal Queja lo de Slotera No tenía que decir Slotera Pero bueno Pero bueno Pasó El punto es que Todos lo hemos tenido Todos lo hemos tenido Como que esto Que la veamos muy rápido Y lo interesante aquí Es que Youtube es un reflejo De mi vida No es como O sea No sé si es bueno o malo Pero yo no tengo Un Un O sea No tengo algo Que separe mi vida De Youtube O sea Es Lo que estoy haciendo Es lo que estoy enseñando En Youtube Y hay cronología O sea Tú no ves un video Sin una escena post crédito Sin todas mis escenas post crédito Es lo siguiente que voy a hacer Pero no en el trabajo Es en mi vida Es el siguiente viaje Por eso En el canal Así como hay videos De mi nuevo doblaje Está mi video De fue al concierto De Taylor Swift Porque es lo que estoy haciendo En mi vida Ok Y es lo que sigue Entonces Yo simplemente Youtube Como que voy creciendo Voy cambiando Y de repente yo mismo Me aburro y digo Ay ya Yo use mucho a Loki Wey Ya quiero otro personaje Con otro me gusta Star Fox Ya use Star Fox Ya me quité el pelo rojo Ya no soy Star Fox Que sigue Ahorita me identifico Con Euphoria Porque vivo solo Porque vengo de Nueva York Porque toda la vida Cae con más intensa Más adulta Quiero hacer de Euphoria La Es lo que siento Lo que me gusta Y lo voy a meter al canal Pero también me interesa mucho Todo el Taylor Swift Porque salió el nuevo disco Y me identifiqué Y me encanta ella Desde el 2017 Como planea todo Entonces la metí Pero también quería meter A Wiccan Y o sea Entonces hago mis Mis eras O etapas Y así las voy haciendo Pero es conforme Lo que voy sintiendo Con lo que voy queriendo Tan los tatuajes Fueron simbólicos O sea En un momento Solo me identificaba La estrella Y mi logo Era una estrella Pero ya que me tatué El rayo Y dije Bueno pues una estrella Tienen que ser los dos Entonces funcioné Los logos Hice el nuevo logo Y era A partir de que tengo Dos tatuajes Es así A partir de que tengo Mi superhéroe En mi cómic Soy así A partir de que hice El doblaje de Flash Hay referencias Al doblaje de Flash En mis intros Entonces todo Está marcado Por algún momento O experiencia De mi vida Son como Tótems Son puntos específicos Como de Logros Por ejemplo El tatuaje De este Fue por Emma Stone Entonces La 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 Es importante para mí Entonces metía en la intro Musiquita de La 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 Y un tiempo Estuvo La 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 Y metido Hasta que llegó el rayo Y ya metí Thunder O sea Todo es de mi vida No sé qué va a pasar Ahorita estoy haciendo Otro tatuaje Y me conflictó ¿Crees que ese cambio De temporada? No creo temporada Porque quiero que siga Siendo todo dorado Porque me encanta el dorado Y siento que todavía Hay mucho que explotarle Y quiero que siga euforia Y me gustó Yo como que decía No es que no quiero que salga La tercera Porque siento que se me acaba La temporada euforia Pero como la retrasaron Yo feliz Me dura más el intro Con la musiquita de euforia Como todo esto Me gusta Siento que todavía Puedo explotar más eso Entonces Ahora estoy a gusto No tengo prisa De cambiarlo ¿Y qué tanto sientes Que rige La cultura pop Y las películas Y las series Como tus decisiones O cómo llevas tu vida? Totalmente Todo O sea Por ejemplo Me gustó Fue a ver eternos Y me encantó Y vi el personaje de Harry Styles Y yo ya era fan de Harry Styles Y lo vi en Marvel Y dije Guau Y dije Me quiero pintar el pelo como él Fuiste al concierto Vestido de Eros ¿Verdad? Entonces Me quiero pintar el pelo como él Entonces Por una película de Marvel Donde vi una serie Que me gustaba Y dije Güey Quiero un cambio en mi vida Yo ya buscaba el cambio en mi vida Entonces Bien eternos eso Y dije Güey Este es el cambio que necesitaba Me voy a pintar el pelo Y me pinté el pelo Y te pintas el pelo Y te ves al espejo Y eres diferente Entonces Comienzas a sentir diferente Yo me la creí Que estaba Diferente Porque me veía diferente Entonces Pasó lo en Nueva York Yo caí como Una Como todo más independiente Y verme al espejo Y verme en pelirrojo Y decía Güey Soy otra persona Entonces yo mismo me lo creía Pero era por la película Era por Marvel O sea Todo es Y después Euphoria Y todo esto Yo de que Ya me urge regresar mi pelo Porque Quiero tener el pelo café Porque euphoria O sea Así Entonces Siento que mucho Por ejemplo Por La La Land Que me encantó la película Me tatué Dije Tengo que seguir mis sueños M Stone Lo hizo Yo También que comí mis sueños Entonces busqué clases De actuación en Nueva York Pero por eso O sea Siento que todo es muy Todo me influencia mucho ¿Y cuáles sientes que han sido así Las Cinco que más Te han Cambiado Güey O que más te han guiado Yo creo que La La Land Porque Desde que fue un logro para mí O sea Yo era un canal de cómics Y Que me le dían un canal de Un youtuber mexicano Que habla de cómics La oportunidad de entrevistar A una actriz Nominada al Oscar En ese entonces Por la película más nominada al Oscar Que me dían un espacio a mí Yo me acuerdo que estaba sentado Con New York Times Y creo que Estaba acá Vanity Fair O sea Y yo Entonces decía Güey Está viril Entonces me tatuó ahí Y güey Esto marca algo O sea Es un logro para mí Conocer a esta chava Todo O sea Todo Y por qué Por La La Land Persigue tus sueños Entonces como que Me marcó mucho Y digo Güey Todo se puede Todo se puede Todo se puede Y en ese entonces Me gustó Porque como que La gente ya sabía Que yo iba a premies Y todo Pero no hacía O sea No conocía tantos actores Así tan seguido Entonces ellos saben Que yo era fan de Mestone Entonces a partir de ahí Ellos decían Quiero cumplir mis sueños Yo también Entonces como que Era una vibe De cumplir sueños Porque yo lo estaba cumpliendo Entonces como que Esa vibe de los sueños Me gustó mucho En el canal Entonces yo creo que O sea La La Land Todo eso Y el tatuaje Obviamente también Lo de Sra Miller Porque me dieron La voz de Flash O sea Yo fui fan de Flash Por Sra Miller Esa fue tu primera De doblaje ¿Verdad? Ajá Flash Me acuerdo que fui Fue Teen Titans Yo vi a Sra Miller Como Flash y me encantó Y yo me volví fan de Flash Por Sra Miller Entonces me volví fan Y empezaba Flash Es lo máximo Flash, Flash, Flash Tan así que Warner Bros Me busque Oye eres fan de Flash ¿Quieres darle la voz? Le di la voz a Flash Entonces ese año Que le di la voz Me reencontré con Sra Miller Y le pedí que me tatuaje O sea Es como un Todo como muy conectado Y quería que fuera De Flash Pero también de Harry Potter Porque este es de Marvel Pero también es de Star Wars Entonces quería que este fuera De Harry Potter Entonces por eso El Rayo Y fue un evento De Animales Fantásticos Y todo es como Súper conexiones Y la gente se burla Muchas veces Pero yo a todo Le veo una señal Del destino Todo Y me encanta ver Como muchas Casualidades Y siempre estoy encontrándolas Es como No es normal O sea Otro momento importante Yo creo El Rayo Pero otro muy específico Fue por ejemplo Lo de Benedict Cumberbatch Conocerlo Pero Todo esto es O sea En el 2013 Yo vi Star Trek Into the Darkness Te voy a explicar A qué me refiero Con conexiones O señales de la vida 2013 Yo veo Star Trek Into the Darkness Y conozco a Benedict Cumberbatch Como Khan Y me encantó El personaje Y yo nunca había dicho Tengo un actor favorito Pero lo vi a él Y le dije Quiero ser como él Si yo soy un actor Quiero ser como él Me volví súper adicto A Benedict Cumberbatch Todo lo que hacía Así Pero tiempo antes Cuando no existía el MCU Yo era fan de los X-Men Y mi amigo Te hablo de cuando tenía 10 años Ok Y mi mejor amigo Coleccionaba Avengers Y yo era fan de X-Men Y así Pero mi Avenger favorito Era Doctor Strange Porque me gusta la magia Desde antes Ok, ok Desde niño era Doctor Strange Mi Avenger favorito Pero yo nada me gustaban Los Avengers Yo era X-Men Pero en total Pasa 2013 Benedict Cumberbatch Se vuelve mi Avenger favorito No Benedict Cumberbatch Se vuelve mi actor favorito Y luego Empieza a decir Que va a haber una película De Doctor Strange Y Benedict Cumberbatch Queda como el actor Entonces yo dije No mames Benedict Cumberbatch Va a ser mi Vengador favorito Y La película de Doctor Strange Es la catorcea Película de Marvel Y el catorce Es mi número de la suerte Desde que tengo memoria Entonces dije Es la catorcea película De Marvel Con mi Vengador favorito Y de repente Marvel me habla Y me invita A la Premier Mundial En mi cumpleaños El 19 de Octubre Y yo güey Esta película es para mí Entonces viajo El 19 de Octubre A Los Ángeles Que es tu ciudad favorita A la Premier De mi Vengador favorito Interpretado por mi actor favorito Y lo conozco En mi cumpleaños 21 creo que era Este tipo de señales Digo güey Por algo es así Entonces a todo me gusta Encontrarme la señal Y digo güey Tenía que estar aquí Sí o sí ¿Y siempre ha sido así? ¿O empezaste a buscar señales? Siempre Siempre Yo me acuerdo que Siempre como que Tengo poder de atracción La neta O sea O sea Mis ¿Cómo te digo? Los guiones que hago Por ejemplo Estoy en México Voy a irme a la Premier El viernes Y digo ok Lo que quiero hacer Es que quiero llegar a la alfombra Y quiero encontrarme A Jennifer Lawrence Y ahí me tomo foto con ella Y luego Voy a O sea Así como Y quiero la firma del director En un cómic Y también este funco O sea Así Y llegando allá Es como Ah Jennifer Lawrence Ok ya está Ahora ocupo al director O sea como que Todo se da así Claro Y no es normal Y cuando Estabas morrito güey ¿Hablas solo? Sí O sea Es que yo hablo Solo un buen Y varias personas Con las que he platicado Que se dedican A lo que nos dedicamos Como que hay Esto en común De que Decías Algo va a pasar No sé qué es Pero va a pasar ¿Tuviste algún momento así? Eso Esto es algo Curioso Pero que yo Lo veo como Ah Me pasó Pero siento que no es normal Yo cuando era chiquito Fui con mi mamá O mi papá A la tienda Y había unos huevitos De Disney Como huevitos kinder de Disney Ajá Y yo me acuerdo Que yo estaba adicto al probado Bueno mi película favorita de Disney No mames güey La peor Me encantaba Yo siempre pensaba güey ¿Por qué el jorobado Sería el favorito de alguien? Era mi favorito No sé Pero el punto es que Estaban los huevitos Y yo agarré uno Y dije Güey no mames Quiero que me salga esmeralda Ok Entonces ahí me tienes De que yo agarraba el huevito Y lo agarraba y decía Quiero que me toque esmeralda Quiero que me toque Y llegaba a mi casa Y lo abría Y el esmeralda Y dije Sí Ok Y luego decía Güey quiero ahora Entonces iba a la tienda Agarrar un huevito Y llegaba Y lo abría y era Casi un modo ¿Qué pedo güey? Entonces era raro Pero para mí era normal Entonces yo siempre como que Pedía cosas de que Ah quiero esto Quiero eso Y se me daba Y se me daba Y se me daba Y se me daba Entonces siento que ahora Ya lo manejo muy bien De que ahorita Es que esto no lo entiende la gente Porque yo he hecho Que mi video parezca fácil Pero todas las primeras mundiales De que Ah que estoy con tal actor Es un rollo conseguir eso No es fácil acercarte Entonces cada vez Me las guerrereo más Pero yo me la pongo más complicada Porque como hago vlog y todo Desde mi cuarto digo Quiero que me firme Este Funko Pop Supergirl Güey Los odds están todos En tu contra Total Pero yo llego a Los Ángeles Todo Y yo voy decidido Y me lo firma Y consigo Y ahorita ves mis Funkos Y todos tienen la firma Del mono que me llevé Pero no es algo que No es como que en la alfombra Dije Ah pues este Ahí está Dan Warlock Déjame saco Voy a aprovechar El de Adam Warlock No wey Yo desde México Llevo el Funko Pop Que me va a firmar el actor Y no es como de que llego Con el Funko de Adam Warlock Y me lo firmó James Gunn Y digo Pues no se pudo No wey Se tiene que poder Se tiene que poder Sabes Es como Entonces es como Una ley de atracción rara Pero me funciona Por eso estoy como Tan confiado De que No va a conocer Jennifer Lawrence Ahorita en Passengers No no quiero eso Quiero conocerla en Dark Phoenix Ya vendrá Y viene Y llega Y cuál es O sea este proceso Que dices que Es más complicado De lo que se ve Cuál ha sido De los que más Te han pedido guerrerearle Este El de Supergirl Ahorita en The Flash Porque por todo el tema De Ezra Miller Como que los actores Estaban mucho más custodiados De lo normal Y lo que nunca se nos pidió No puedes pedirles fotos Ni video Entonces yo dije Ah bueno Firmas No dijeron Pero yo tenía mi Funko Y dije No me puedo acercar a foto Y video Porque me van a decir Güey te dijimos que no Pero dije Güey pues les voy a pedir el Funko A ver si me lo pueden firmar En algún momento Pero estaban tan custodiados todos Tan limitado todo Que En toda la alfombra Perdí mi tiempo en la alfombra Por estar ahí esperando A ver el momento Todo el tiempo está ocupada Todo el momento está custodiada Y yo de güey Yo decía güey Si no cumplo con la misión ¿Qué? O sea No tengo acostumbrada Mi audiencia Que no cumpla con mis misiones Yo me salgo con la mía siempre Y así tiene que ser el video ¿Sabes? De que Tiene que estar Sí Entonces tal vez es una presión para mí Y yo ya de entrada Ya sé Que tengo que entrar O sea Cuando estoy en las primeras mundiales Tengo que sentarme a ver la película Ya con la misión cumplida Porque si no tengo la misión cumplida O la pinche firma en el Funko No disfruto la película Por estar pensando Ahorita me voy a parar Y salgo por la puerta A Ellos van a salir por la B Igual y por O sea ¿Sabes? Sí No disfruto Y estoy así como de Ya quiero que se acabe Ya quiero que se acabe Güey Porque si no es ahí Entonces tienes que pensar Ok en el After Party A ver cómo le haces ¿Cómo metes el perro Funko? Porque obviamente llegan Nos aseguran y qué es eso Ah un Funko ¿Para qué lo quieres aquí? ¿Para que me lo firmen? Güey pues no ¿Sabes? Entonces todo eso es un tema Es como de güey ¿Por qué vas a meter un Funko? Entonces es más difícil Lo he metido Me las he ingeniado para meterlo Pero es como de güey ¿Cómo le haces eso? ¿O no quieres revelarlo? No, no, no Lo meto pero hago de que Es que no me deja entrar en Funko Pero pues lo acabo de comprar ¿Cómo? Me lo van a perder No mi hotel está muy lejos Mil drama Pero lo consigo pasando Pero es lo que te digo Entonces ya acá Por ejemplo Ahorita van las últimas Tres Que fue La Sirenita Que quería la firma De La Sirenita Y del Tritón Entonces ahí en la alfombra Gritando hasta que se pudo Y ya llegué a la película Relajado Guardios de la Galaxia Quería Dan Warlo Que tú estás viendo Lo consigo antes Y ya estoy relajado O sea Pero es así como muy intenso Y ahorita lo de Supergirl Se consiguió Ya van a ver el video pronto Se consiguió Pero fue más difícil Entonces Yo mismo digo Güey es que mal acostumbré La audiencia Pero si no hay una firma De un Funko Esta experiencia No estuvo cool ¿Sabes? Entonces ya esco de Güey ¿Qué hago? Está muy difícil Y ya los acostumbré Que si voy a la premier mundial De tal Tengo que tener De que el mejor spot O la mejor foto O la mejor experiencia Y hay veces que las experiencias No es tan cool Hay N premieres Que no es tan cool Pero tengo que hacerlas ver cool Entonces es contraproducente Porque es como de Güey La productora de que Ni te da accesos Ni Ni te deja pasar la alfombra Te dan tres segundos Y ya te están gritando O sea Está mal organizado Pero tú tienes que hacer Que se ve impecable el evento Claro Entonces tú subes el blog Y el evento se ve perrísimo Y a ti te trataron como perro O sea Entonces es como de güey Pero Pues qué Entonces Claro Ellos de que Ay pues mira Ni le dimos nada Ahí me quedó Y me quedó Entonces los mal acostumbran De alguna manera Sí Entonces es raro Pero eso no te puede detener De tu misión Por así decirlo No, no, no Y tengo que cumplirlo Es más Si no cumplo con la misión No hay blog No va a ser un video ¿Y te ha pasado? No Pero Pero si No va a ser un video Si no lo consigo Y alguna Estoy seguro que sí Alguna de tus interacciones Con los actores o directores Ha afectado como De que eres fan Ya no eres fan Lo que pienso De una franquicia O de una película O lo que sea Es que es curioso Ok Ahí te va Porque Los actores que yo más admiro Los tengo como de Wow, es que son increíbles Todo eso Si me tratan mal Digo, güey Es que son increíbles Me pueden tratar mal ¿Sabes? Y yo es que, güey Si yo los admiro Me tratan muy cabrón Los agarra de malas Sí Y si no son Y si de repente Uno X me trata mal Digo, ay Me da como el ombligo, güey Ni me sirve ni me estorba Me trata mal X ¿Sabes? O sea, no me afecta en lo absoluto No es un alguien que me dice Si yo vine acá No Trasciende No te lo tomas personal No me lo tomo personal nunca Nunca Y muchas veces es más como Por, por ejemplo Por la misión O por el contenido Que por mí Es como de, güey Este tal persona Me trató como la chancla Pero ocupo que mi placa De YouTube Este firmada por él Entonces necesito forzarla Que me vuelva a gritar O me vuelva a tratar mal Pero voy a conseguir la firma Ok Si se nefastea Y me vuelve a hacer otra grosería Que me la haga Pero que me firme Ya Acabo ya ¿Sabes? No me lo tomo personal Es como de, güey Vine aquí por esto, güey Ahí entro en el mood Es trabajo ¿Sabes? Claro Y ya Pero es claro Y de tu colección ¿Cuáles crees que son así? Tu top tres más valioso Me han instruido mucho En esto de las firmas Ok ¿Por qué? Este Tú pensarás Que vale más la firma De, por ejemplo De Tom Holland Que de Sophie Turner De Game of Thrones Ok Pero no Vale más la firma Sophie Turner ¿Por qué? Porque Tom Holland Hace meet and greets Por todo el mundo En todas las convenciones Y tal Y su firma tiene un valor Sophie Turner Hace una convención Cada cuatro años Ya Entonces ¿Sabes? Eso Que eso implica mucho ¿Qué tanto vale? ¿Qué tanto? Obviamente si se murió el actor Pues obviamente sí Es muy caro Si Stan Lee falleció Ya no firma nada Pero en sus últimos Diez años de vida Firmó Creo que Un chingo Entonces No es tan valiosa Como creerían Como la de Pantera Negra Por ejemplo Ya Es más valiosa Mi firma de Pantera Negra Que mi comité de Stan Lee Ok Porque Stan Lee firmó Y firmó Y firmó Y firmó La cantidad Y es Hay como un tipo De control sobre eso Yo no sabría Y eso le dice No, no es tan valiosa Porque si Esto de Stan Lee Ya no va a firmar Pero firmó en vida Lo que Para tres vidas más ¿Sabes? Ya, ok Y Pantera Negra no Porque apenas De que iba O sea Todo así Vale más Una firma de Margot Robbie Que Tom Holland ¿Por qué? Porque Margot Robbie No hace meet and greets A Margot Robbie La tienes que encontrar En la alfombra roja De las premieres Entonces tienes como Un ranking emocional Y un ranking De cuánto vale Para el mundo Sí Por así decirlo Yo creo por ejemplo De ahorita Las firmas que tengo En mi nueva colección De aquí de México La que más vale para mí Es la de Adam Warlock Porque el actor Es top Para mí es top Bueno, me encanta Ahí está Y la firma Fue en un O sea Para mí vale más Conseguir la firma De Adam Warlock En la primer mundial De Guardia de la galaxia Donde fue la primera aparición De Adam Warlock Que se me encontré En la calle un día O si es la secuela No güey Yo creo cuando fue Su primera aparición Ya todavía estoy Má enfoqueado Entonces acá fue Quería conocer a Will Poulter Quería que me firmara El Funko Dorado Porque mi era dorada Es mi era dorada Entonces tiene un valor Emocional muy O sea Muy cañón Ok, ok Que el de Supergirl Supergirl Me costó mucho trabajo Y Poulter Es más cotizado Una firma de Supergirl Que de Adam Warlock Porque es más protagonista Pero Supergirl O sea Me gustó más Creo que Lo que hizo Adam Warlock ¿Sabes? Sí Ok, ok Pero no sé Y me puedes contar Un poquito del proceso De tu cómic güey Mi cómic literal Suena súper jalado Pero yo tuve un sueño Literal O sea Como Martin Luther King I have a dream Así son Pero Literal Un día yo soñé Con que yo era Un superhéroe Y tenía superpoderes Y combatía Contra los haters Que me atacaban Porque tengo haters Y me atacan todo el tiempo Y yo en ese sueño Como que combatía con ellos Entonces me desperté Y dije güey Guau Claro Si yo fui un superhéroe Yo combatía Contra los haters O el hate en el mundo Sí Empecé a pensar en la historia Y le hablaba a Rita Le dije Oye Quiero hacer un cómic Rita es mi manager Y así Tuve un sueño Nada Hay que hacerlo Estos en pandemia Y le dije No pues puedo mover Ahí unos contactos Entonces Ah sí Cosa de pandemia No tenemos nada que hacer Alguien Una historiadora Creo que se llama Lupita Es autor Pero el punto es que Yo hablé por teléfono Con Lupita Le conté mi sueño Le decía Y esto Y esto Y ella aterrizó La historia En un texto Y me pasó el texto Y me dice ¿Cómo lo ves? Y yo Ah falta aquí esto Esto Ok ya está Ahora Ese 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 Texto Se lo pasamos A Una persona que hace cómics Que es este Oscar Pinto Y él dice Ok Yo voy a hacer Este texto Dividirlo En párrafos Y hacer los hojas de cómic Como de este párrafo Esto es Para contar este párrafo Se necesitan Ocho páginas de cómic Ok Él le sabía Ya tiene el ojo Y así Ajá Luego ok Ya están los Ya están O sea ¿Qué texto va En cuántas páginas? Ahora los drafts Los borradores Empezar a dibujar Empezar a dibujar Todo eso Y así Y ok Ahora contactar Al dibujante Porque una cosa es Del storyboard Hacer los dibujos Claro Entonces contactos al dibujante Y el dibujante ya los hizo Y luego Así Fue un proceso que fluyó súper bien Tardamos como Casi un año en hacerlo Pero empezamos Lo empezamos creo que en marzo Y salió en octubre ¿Y hubo algún momento Donde chocaba con tu sueño? ¿O a eso estabas más abierto? Yo Yo en Zack Snyder me sentía Porque De repente Me decían Oye Es que tu superhéroe Tiene que volar Yo No wey Yo no creo que vuele O sea Yo no soñé que volara ¿Sabes? O sea Como era De que wey Peleas creativas De que No Es que yo no creo que vuele Es que tiene que volar Por esto Y lo otro Facilitaría mucho Y yo Que levite Pero volar no Y levite Porque tiene exceso de poder Pero nunca va a tener exceso de poder Solo en ocasiones O sea Ya exponiendo dramas Y yo mismo Convenciéndome a mí Va No Pero batalla mil Porque el verde Mi color favorito Era el verde pistache Uno muy difícil Ok Dicen wey En impresión es un No seas mamón Y yo Tiene que ser verde pistache Dicen no Es que Si lo quieres ver de pistache Va a tardar como Tres meses más En salida del cómic Yo pues que tarde Tres meses No tengo prisa Pero va a ser verde pistachito No pero la editorial Si tiene prisa ¿Sabes? Ese tipo de cosas Algunas fluía Y otras no El color nunca fue opción Nunca lo quise cambiar Ok Pero de que va a levitar Va que levite Que o sea Ese tipo de cosas Si De que meter a mis amigos Bueno Este Cuanto tiempo O sea También Eso fue decisión tuya Si También Me decían No mejor que no aparezcan tus amigos Porque pues No viste lo que vas con el chavo del 8 Después Y yo Ay wey Pero se habló de eso Claro Bueno es que si Ya mis amigos Y les dije Oigan a ver Van a salir en el cómic Firmen su alma Pero pues las ganancias son mías wey O sea yo los invito a que aparezcan Así están de acuerdo O sea la ganancia de mi cómic Va a ser de mía y del equipo Claro ¿Están de acuerdo con eso? Van a aparecer un cameo No están de acuerdo No juego con su imagen No pongo su imagen Y no me siento Pero quiero mejor tener esta plática Claro Los siete en mi casa Y estuvieron de acuerdo Y ya wey Y ya ¿Sabes? Pero si hubo esa plática de No a tus amigos no Esto termina mal Yo puta wey O sea Pero fue Fue todo Toda decisión pasó por mi Todo dibujo pasó por mi De que Ay es que es un cómic Que parece para niños Wey yo lo decidí para niños Me dio la opción ¿Es un cómic para un público adulto? O es un cómic para niños? Y yo dije wey Mi audiencia son niños wey Yo sé a quien voy dirigido wey Sería una estupidez Hacer mi cómic acá super maduro ¿Cuándo yo he sido super maduro? Wey nunca wey O sea Como porque voy a presentar un proyecto Entonces yo les dije Estaba la opción de hacer un cómic Al estilo Jóvenes titanes de 2006 2007 O 2003 2004 Bueno De los De Cartoon Network O hacer un cómic Al estilo Teen Titans Go Y yo les dije Teen Titans Go Totalmente Así Como más infantil Más Esa fue la vibe Que queríamos Porque también es un poco No es un cómic violento O sea El mensaje es Que el odio no está mal Y como de hablar Hablando se entiende Y que puedes llegar Como a un cambio ¿Sabes? No soy yo alguien violento Que quiera matar gente No wey O sea No quiero eso Y como lidias Como pasas eso A el tema de los haters O sea Como lo tomas tu Como es tu evolución De lidiar con ellos Porque siento que todos Vamos madurando O sea Todos nos pega de una manera Antes yo si era de Wey Si me inventa la madre Yo también le voy a contestar Y la tuya Y la fregada Y luego de repente No wey No sabes por qué está pasando Para qué Cómo ha sido tu evolución Siento que no ha cambiado tanto La neta Este ¿Por qué? Porque soy muy de que Si he aguantado hasta acá Contestándoles cuando quiero Pues wey Puedo seguir ¿Sabes? Digo ¿Qué me ha afectado? O ¿En qué me ha afectado contestarles? Menos oportunidades Menos premieres Menos nada wey Todo está bien Todo va mejor Y el hecho es lo que yo He querido Si me nace contestar No lo contesto Si no me nace contestar No lo contesto Pero hago lo que yo quiera Es como wey Si de momento Tengo ganas de mentarle Le voy a mentar Y si después me arrepiento Y lo borro Lo borré y ya ¿Sabes? Sí No O sea Yo creo que Así lo tomo Porque soy como muy seguro de mí Y porque hago las cosas por mí No las hago Por nadie más Entonces es como de wey Si no las hago De que Por la gente que quiero No la hago por la gente Que no me quiere ¿Sabes? Es como de wey Yo la hago por mí No voy a dejar De hacer las cosas que me gustan Por mi familia Por mis amigos No la voy a dejar De hacer por los haters Total Yo hago lo que yo quiero Es como de wey Llegan Me atacan Y yo tengo siempre las de ganar ¿En qué sentido? Wey Si no te parece Deja de seguirme No me hables No me busques Dejo de ser relevante en tu vida Claro Yo tengo las de ganar Siempre con los haters Es como de wey No es que yo ni te sigo Y por qué me estás comentando O sea Porque Es ilógico Siento que es estupidez Y es como de wey Date Ha habido momentos Que yo sé Cuando sí es como Que nunca considero Que el hate Está justificado Pero momentos Por ejemplo Con los doblajes Ok No es que tú ¿Por qué? Porque cuando es un doblaje Yo estoy Metiéndome a un producto Que ellos De ellos De la gente ¿Sabes? Total Ahí entiendo más el hate Y digo ¿Por qué has estado de ese lado? Por los doblajes O sea Sí, sí, sí O sea Y He visto Hay veces que yo veo Cuando le cambian la voz a Germán Y yo digo ¿Por qué le cambian la voz? Yo he estado ahí Claro Pero la diferencia acá Es que también mis papeles Son muy bien pensados No acepto Cualquier papel de doblaje Claro Porque no es O sea Porque hay que tener coco Güey No me voy a echar yo A la boca del lobo Güey No O sea Si me llegan y me dicen Oye ¿Queremos que le des la voz A Miles Morales? Güey Obviamente dices que no Güey ¿Por qué? Porque se te va a venir El mundo encima Me ofrecieron un papel De un Spider-Man Que nunca ha tenido voz Porque nunca ha tenido aparición En una película Güey Claro güey Claro ¿Sabes? Un Flash Que una versión Que nunca había aparecido La de Teen Titans Go ¿Qué? Ahora repetir la voz De Flash Es más fácil ¿Sabes? Todo es así Todos mis doblajes Han sido específicos Y porque digo Yo sé que me meto Imagínate si con el de Spider-Man Me llovió tanto hate Y era un Spider-Man Que nunca había tenido voz Y ahorita la está teniendo Imagínate qué pasaría si me meto A un personaje Que ya tenía voz Y que yo se la quité O sea Digo güey Me va Si ya me llovió Y me va a súper llover más Güey pero está muy chingo en eso Porque siento que la mayoría De la gente sería Sí güey Jalo a huevo Y que tú tengas Pensado el lado Del público Del producto Sin tú ser parte de él Pues le da mucho Valor a la decisión La gente cree que soy como más Superficialón Y más como Pendejo Pero no O sea No güey No Y soy muy Muy consciente de muchas cosas Me invitaron a hacer doblaje Para Nuevos Mutantes Yo fan de X-Men y todo Llega la oferta Y yo A ver cuál es la oferta No pues es Sunspot Y yo güey La verdad no soy fan de X-Men Seré fan de muchos otros Pero de ese no Muchas gracias No No se trata de ser la voz Por ser la voz No ¿Sabes? Claro Porque no quiero Es de Scooby-Doo Yo quería ser la voz de Fred Me invitaron a ser la voz Para Scooby-Doo Ah sí Porque eres fan de Scooby-Doo Y todo Ya estando ahí Oye es que Fred No vamos a poder Pero vas a ser Fabulman El superhéroe que salió en la película Y yo No se trata de ser cualquiera por serlo Muchas gracias No Ya Y ya vi que Fabulman salió muy en la película Y Qué cool Pero yo no me veía como él Yo no quería él O sea A mí me gusta Scooby-Doo por Fred Yo quería ser Fred No se pudo Fred Pues ya ¿Sabes? Es como muy claro No quiero tener doblajes por tener O sea sí, sí, sí No O sea es como Estoy consciente que me va a llegar Pero ya mejor juego con él De que Ay no Es que Andrés Yo nunca dije que hace la voz Del espectacular Spiderman Ajá De seguro es la voz De espectacular Spiderman No No hay que dejarlo Y yo me empecé a ver memes Entonces dije Ay quién Empecé a jugar Espectacular Describe tu doblaje misterio Es una palabra Espectacular Güey O sea Si no tienen razón para odiarme Y me odian Les voy a dar una ¿Sabes? Y voy a jugar con eso Y mínimo lo convierto en views Claro Y al final La productora va a decir Ay este voy a tomar un buen de views Así funcionan los star talents Güey O sea Bueno o malo Siempre Entrego Sí o ver la mejor manera Me quieres por discusión Por aquí está Y ellos mismos me ayudan ¿Sabes? Claro Yo creo que de todos los star talents Mi doblaje fue el más sonado Yo ni había dicho Güey Que Spiderman era Ellos mismos Me dijeron cuál era Y ellos mismos Por lo que me dijeron Empezaron a atacar O sea Es como Güey Yo no puedo No sean estúpidos Es confidencialidad Si Sony no dice Qué personaje soy Yo no puedo decirlo Güey O sea Es espectacular Es que ya lo confirmó Güey Me quitarían el papel Si lo confirmo Si rompo la confidencialidad O sea La gente Claro Es como Yo eso sigo el Internet Oye Ya llegamos A la parte Final Del podcast Ok Que son preguntas Que le hago A todos los invitados Ok Número uno Una persona Para bien o para mal Que haya sido una lección Una lección de vida Yo creo que mi mamá Ok Yo creo que es una persona Muy congruente O sea Sus actos van Con sus palabras Y eso Yo Desde que la veo a ella Y veo como es en la vida Y veo como la gente La estima Y ella No tiene que dar Nada Como Extra Ella solo con ser ella Ya da Y eso a mi Me encanta de ella Y digo Güey Yo quiero hacer Yo quiero hacer eso en la vida Que solo por ser tuya ves Yo digo Güey Quiero eso Me gusta Y siento que Al querer ser como ella Me he vuelto como ella De que What would my ¿Cómo dice What would my Madonna do? Y que se lo hacen así Siendo Que haría mi mamá Y digo Güey Si yo he dicho toda la vida Que odio a Odio a tal actor Si yo también he hecho Que odio a tal actor Y me llega la entrevista Güey No por un viaje a Los Ángeles Voy a decir que sí No güey Lo correcto es decir que no Porque yo he dicho Mis acciones van con mis actos En todo lo que hago Mis acciones van con mis actos Y es como Y la gente Ha llegado a mí Sabe De que le digo Güey Si en algún momento Crees que algo Crees que algo no está bien Pregúntame Y te explico Qué está pasando ¿Sabes eso? De que por qué acepté Lo que sea O sea Así Pero la gente O sea También me conocí como transparente Entonces yo creo que mi mamá Es como Mi role model De que Yo quiero Ser como ella Y transmitir como ella Y como Trascender como ella Así Güey Qué bonito Yo creo Ok Ahora un consejo De amor Yo creo que Lo más importante Para mí En el amor Es esta idea De que Uno da lo que Uno es O uno O sea Si tú das mucho Es porque eres mucho Yo en el pasado He dado mucho A personas Que igual Y no lo valen De alguna manera No, no, no lo valen No lo valoran Y mucha gente es como De no Para que aprendas No güey Que tiene que aprender aquí No soy yo Es la otra persona Total ¿Por qué? Yo estoy dando mucho Porque yo tengo mucho Y porque yo soy mucho Y lo voy a volver a hacer Si llego Otra persona a mí Que me interese Y que Lo voy a seguir dando todo Porque así soy yo Entonces yo creo que es eso Está chingón Ok Por último Bueno Falta la última sección Pero la penúltima Un consejo de dinero O finanzas Güey Que me lo den a mí Este O sea Yo creo que estoy En esa etapa Porque me acabo de independizar Así que de repente Digo güey Yo no tenía gastos Como había con mis papás Y de repente Ya tengo que yo pagar todo Entonces estoy en esa situación De esto es nuevo Y ando como Adaptándome Pero yo creo que Desde mi punto de vista Lo que más me ha Funcionado Es tener un Un seguro De ahorro O sea Mes con mes Me quitan un porcentaje Ya en automático Y Se va acumulando O sea Yo tengo por 10 años Y literal ya van Creo que 6 Y creo que en 4 Me lo entregan Y es algo que O sea Ahorita como por 4 años No lo sentía Ya después Porque lo están quitando Pero Hay una parte tranquila En mí que dice Güey Pues estuve ahorrando Sin querer O sea Yo creo que Que tengan ese seguro O ese apoyo Sí Igual y háganlo Con una cantidad Que no sea como tan grande Que no te duela la vida Sí Que no te duela la vida Y Y yo creo que Que tomen la decisión De tener un ahorro No en Su mejor momento económico O sea Lo tomen en un momento En el que digan Como de Ah ahí voy Y ahí Y si tú En la situación de decir Pues ahí va todo Como fluyendo Poco a poco Y ahí te tomas la decisión De tomar un ahorro Cuando te empieces a ir mejor Lo vas a sentir aún menos Pero en cambio Si tomas la decisión Cuando te está yendo increíble Acá y todo Yo voy con mis papás Y no gasto Y haces Y pones una cantidad grande Este Ya de repente Cuando estás solo Dices Oye Está Ya no puedes cambiarlo Bueno no sé En mi caso Se puede calar después No sé pero Entonces les digo Tómenlo La decisión Estando Ni en críticas Condiciones Obviamente porque no se puede Pero ni en el mejor momento Toman en un punto Donde digan Ah pues ahorita todo fluye Bien ahí va Ahí tomen la decisión Perfecto Ok ahora sí Llegamos a la última parte En esta también voy a participar Bueno antes se me olvidó Preguntarte Que si quieres sostener Un velociraptor Esto no tiene nada que ver Con la sección Solamente si quieres Ok Y la última sección Se llama Ya estoy harto Ah Tienes un minuto Para quejarte De lo que tú quieras No importa de qué sea Puede ser de comida Del cine De una película De una persona De una situación Lo que tú quieras Yo lo voy a hacer primero Ok Ok aquí voy Ya estoy harto Así que si me vas a mandar Es Bárbara Gordon Es de los personajes más icónicos Femeninos de DC Y se la quitaron Ya estaba hecha la película Wey pobre actriz también También Pero a ver James Gunn presenta su slate De lo nuevo de DC Comics En enero de este año Cuando le faltan Cuatro películas por estrenar Del universo pasado No puedes hacer eso Porque entonces Dejas estas películas En un limbo Claro O sea Shazam 2 Flash Aquaman Wey que O sea Esas películas Que ya dijo que no es O sea Siento que Se debió de haber esperado Anunciarlo en enero Del próximo año Ya que se han estrenado Estas películas Pero estas películas Quedan en un limbo terrible Y ya Ya estás harto No todavía tienes tiempo Te quieres quejar de más No pues odio esto Quiero orden Pero me emociona Superman Legacy Wey yo también estoy cagado Y no entiendo ese pedo De que no va a salir Backlog Pero bueno Así es esto Wey muchas gracias Adiós Ha 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 ha